¿Quiénes fueron el primer futbolista asiático y el primer futbolista africano en jugar en Europa? Bueno, en algún momento ya te conté sobre la historia de Julio Libonati, el primer futbolista que fue fichado de América a Europa, llegando en 1926 para jugar en Torino y Génova. Aunque el primer futbolista del continente americano que jugó en Europa fue Andrew Watson, que jugó en lo que hoy conocemos como Guyana y jugó entre 1870 y 1890 en el fútbol británico, jugando para clubes como Queen's Park en Escocia. ¿Pero quiénes fueron el primer asiático y el primer africano en jugar en Europa? Y bueno, a pesar de que el primer africano que jugó en la Premier League fue el zimbabuense Peter Ndlobu en 1992, él no fue el primer africano de la historia del fútbol inglés ni del fútbol europeo, sino Arthur Wharton, que nació en Acra Gold Coast o lo que hoy es Ghana, llegando a Europa para principalmente competir en ciclismo, críquet y atletismo, y terminó jugando en Darlington Football Club como portero en 1885. Y el primer asiático que jugó en Europa fue el hindú Mohamed Salim, que también llegó al fútbol británico, llegando al Celtic en 1936.